Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. En esta ocasión les estaré compartiendo este material y es más que todo dejarles saber cómo imprimir cupones correctamente, ya que en esta ocasión voy a imprimir unos cupones que están disponibles y voy a aprovechar para dejar este video aquí porque es una pregunta que me dejan muy frecuente. Bien, aquí me encuentro en la página de MaximizandoTusAhorros.com, ya que en este sitio ustedes van a encontrar esta pestaña que dice cupones para imprimir. Aquí yo tengo la mayoría de los enlaces de las páginas donde usted puede venir a imprimir cupones. Aquí, antes de imprimir cupones, hay algunos parámetros que usted debe de conocer. Primero, que no es en todas las tiendas que permiten el uso de cupones impresos. Para eso usted tiene que investigar si en la tienda que usted quiere ir a aplicar este cupón le permiten el uso de cupones impresos. También, número dos, en este caso para imprimir cupones de la página de Coupons.com, usted necesita tener creada una cuenta. También, algo muy importante es no sacarle copia a los cupones porque cada cupón tiene un código que es único. Si usted le saca copia, está cometiendo fraude y, pues, eso le puede llevar allí a tener problemas. También, en este sitio van a encontrar otros enlaces. Por ejemplo, aquí tengo enlaces para imprimir cupones de Iris Spring, de Subso, de SpigStick, de UbiCotex. Aquí, para imprimir cupones de estos sitios, al igual usted necesita tener una cuenta, un correo electrónico para poder imprimir cupones desde estos sitios. También, algo muy importante es que en estas páginas tiene que esperar cierto tiempo para poder imprimir nuevamente cupones. En ocasiones, hay cupones que los retiran por cierto tiempo y, por eso, hay que estar chequeando. Cuando están disponibles para imprimir, entonces, hay que aprovechar si hay especiales. Al igual, en esas plataformas, ustedes pueden imprimir hasta dos cupones por cuenta. Algunas páginas permiten imprimir dos, algo tras uno. También tenemos aquí la opción para imprimir cupones de PG Good Every Day. Aquí, en esta página, al igual, usted necesita tener creada una cuenta y puede imprimir un cupón por cuenta al mes. Aquí, de hecho, en esta misma página van a encontrar material de cómo imprimir cupones. El primer video es de la página de CUPONS.COM. Aquí tenemos cómo imprimir cupones del PNG. Y también les dejé este otro video de cómo imprimir el cupón de USERING, ya que es un poco diferente ya al momento de ir a tratar de imprimir estos cupones. De hecho, ese cupón de los USERING a veces no está disponible. Entonces, si vienen a la página y les tira un error, es porque el sistema no está disponible en ese momento el cupón. Bueno, en este momento les voy a mostrar cómo imprimir cupones de la página de CUPONS.COM, ya que es el lugar donde imprimimos cupones frecuentemente. Aquí, si usted no tiene una cuenta, puede crear una, sign up. O si ya tiene una cuenta, entonces solo ingresa para poder imprimir sus cupones. Una vez usted ya está, ya tiene su cuenta lista, viene la opción que dice cupones para imprimir. Aquí le muestra por categoría, si usted quiere irlo viendo por categoría. Yo generalmente siempre selecciono, en este caso, cuidado personal, que es el lugar donde están los cupones que me interesan. Cabe mencionar que estos cupones aquí varían de semana a semana. Generalmente, los días domingo es cuando actualizan la página. Por eso es muy importante que si usted va a imprimir algún cupón, trate de hacerlo lo más pronto posible. Porque en ocasiones, de hecho, no se espera ni que llegue el día sábado cuando los retiran, porque estos cupones les colocan un límite de impresión. Yo aquí, por darles el ejemplo, en este momento, están disponibles para imprimir ese cupón de 3 en 2 de los Garnier Fructis. Hay uno de 5 dólares de los productos L'Oreal y de los Colgate. Una vez seleccionados, usted va a la opción de imprimir. Si es primera vez que va a imprimir el cupón, a usted se le va a mostrar una ventana de diálogo. Ahí va a colocar un número de teléfono. A ese número de teléfono le van a enviar un código de verificación. Ese código usted lo coloca, le da a enviar, y ya luego le muestra la pantalla donde le refleja los cupones que usted seleccionó. No, aquí usted no tiene que tocar absolutamente nada, porque en ocasiones lo que hacen algunas personas es que vienen aquí y donde dicen copia, le colocan número 2, porque según ellos están imprimiendo dos cupones, pero como lo dice la palabra, es una copia. Y lo que yo les comento siempre, no le saquen copia, porque este código que tenemos aquí es único. Si usted le saca copia, está cometiendo fraude. Entonces ahí usted no le toca nada, lo deja ahí solo con el 1. Acá, si usted le quiere cambiar el color, quiere imprimirlo en blanco y negro, yo en lo particular los imprimo en blanco y negro, porque la tinta de color es más cara. Es lo único que le toco. Ya ahí está seleccionada la impresora, y solo lo mando a imprimir, y ya luego la máquina hace su trabajo. Ya una vez imprime el cupón, bien, yo quiero imprimir mi segundo cupón, porque lo voy a necesitar, que es lo que tengo que hacer. Cargo nuevamente la página. Me voy aquí a la opción nuevamente que dice cupones para imprimir, y voy a seleccionar donde dice cuidado personal. Tengo que bajar, porque ya los cupones, como los imprimí una vez, ya no me aparecen en la parte superior, sino que están aquí abajo. En lo particular, yo nada más voy a imprimir este cupón de los Colgate y los L'Oreal, ya que el cupón de los Garnier Fructis a este momento no me interesa imprimirlos nuevamente, solo voy a imprimir uno. Entonces, para imprimir mi segundo cupón, voy a hacer el mismo procedimiento. Le voy a dar clic a la impresora, y ya en esta ocasión, no le va a pedir nuevamente el código de verificación, porque usted ya verificó su cuenta. Eso lo hace el sistema nada más la primera vez. Entonces, ahí lo voy a dar a imprimir, luego me muestra la página donde están los cupones. Ahí, como les comento, no voy a tocar absolutamente nada, porque aquí estos códigos son diferentes. Ahí queda en uno. Uy, se abrió esto aquí. Y ya está listo, porque está en blanco y negro, y solo le voy a dar a imprimir, y ya automáticamente se ha impreso la segunda página con mis cupones que están correctamente. Entonces, por aquí les voy a dejar las imágenes ya de los cupones que se han impreso, donde ustedes pueden apreciar que los códigos son completamente diferentes, ya que en ocasiones hay personas que se confunden y me dicen, Leti, pero ese código de barra es el mismo. El que aparece en la parte de abajo donde está el producto, ese es el código del producto, pero el código que está en la parte superior donde está la fecha, ese es el código del cupón, que ese tiene que ser diferente, porque cada cupón tiene un código que es único. Aquí como pueden ver esos cupones del colgate y de los L'Oreal, dice que yo ya realicé límite porque nada más puedo imprimir dos cupones por cuenta. Si yo quiero imprimir nuevamente esos cupones, entonces tendría que utilizar otra cuenta con la cual yo no los haya impreso. Entonces, esa es una forma, como pueden ver, es bien fácil, nada de complicado. Hay personas que a veces me dicen, Leti, ¿puedo mandar imprimir? Ya sea del teléfono o la tablet, si la impresora que usted tiene se lo permite, claro que sí, yo antes lo hacía desde el teléfono, pero la impresora ya luego me pidió una actualización de los drivers y pues yo se la realiza, pero ya no me permite imprimir nada desde el teléfono, entonces por eso lo hago desde la computadora. Entonces, por acá les dejo la información. Por ejemplo, tenemos aquí el enlace para imprimir cupones de los SAPSO, ahí usted solo coloca el correo electrónico, el código postal y ya luego le permite ahí seleccionar y manda a imprimir y hace el mismo procedimiento que le acabo de mostrar. Entonces, por acá les dejo la información, por ejemplo, aquí tenemos para los Spig Stick que son cupones que generalmente yo les comento que tenemos para imprimir a veces en los videos de las pláticas del circular o de planes de ofertas. Entonces, esta es la información como ustedes pueden imprimir sus cupones. espero que si el material les ha sido de utilidad no se les olvide ahí regalarme un like ya que de esta forma apoyan el canal y si gustan pueden suscribirse. Es completamente gratis. No se le olvide nada más darle click a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso día y hasta pronto.